En otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, en su discurso en la Cumbre de Paz en la ONU, instó a los países miembros a dialogar para resolver cualquier conflicto. Líderes mundiales y representantes de estados y gobiernos se congregaron este lunes 24 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, a propósito de la Cumbre de la Paz de Nelson Mandela, donde el presidente ecuatoriano recalcó que todo conflicto se puede resolver hablando. La mejor alma, siempre lo dijo, es sentarse y hablar, porque ningún problema es tan profundo que no pueda ser superado si hay voluntad de todas las partes a través de la discusión y la negociación, en lugar de utilizar la fuerza y la violencia. El discurso del mandatario ecuatoriano estuvo enfocado en la paz mundial, por lo que abordó temáticas como la pobreza, opresión, dignidad humana, desigualdad, entre otros. Ya que superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, como usted lo decía. Gracias, gracias maestro de la paz, porque de usted aprendimos que nuestra tarea no es liberar a los oprimidos, sino liberar a los opresores. El presidente Moreno ratificó además su compromiso para construir naciones nuevas, e instó a los representantes de las otras naciones a edificar y mantener una sociedad multicultural. Gracias Gran Mandela por ese legado que debemos construir y mantener, una sociedad multicultural, diversa, donde cada hombre, mujer y niño sean tratados igualmente. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea 73 General de la ONU, fue quien presidió e inauguró este evento, donde los países miembros adoptaron una declaración política en la que los líderes se comprometen a redoblar esfuerzos para construir un mundo pacífico, próspero y justo. Tras la cumbre, el mandatario ecuatoriano se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel. Informó Patricia Aldaz.